El Clásico Europeo para mañana, ¿cómo lo ves? ¿Qué esperas del partido en Múnich? A ver, yo creo hablando del Real Madrid que sale muy fortalecido después de eliminar al que a mi entender era el rival más complicado que le podía tocar en este camino, un Real Madrid siendo Real Madrid en esta competencia. Si vemos plantel por plantel, creo que podemos llegar a encontrar mayor talento individual en el conjunto alemán, pero en lo... Yo creo que por ahí está, yo creo que por ahí está, podemos ir posición por posición, lo vamos a hacer, es más, es tan buena tu idea que lo vamos a hacer un poquito más adelante. Si no es mejor en lo individual, sí por lo menos le compite mano a mano, pero en lo colectivo y en lo cómodo que se siente el Real Madrid en esta competencia, yo lo pondría como favorito para estas cosas. Solo para que la vayan pensando, vamos a armar un once ideal con los futbolistas del Real Madrid y del Bayern Múnich, a ver qué equipo terminaría aportando más jugadores a ese once. ¿Qué opinas tú, Pedro? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Qué tan de acuerdo estás o no con esto de que individualmente tiene más calidad el Bayern Múnich? ¿Y qué partido te imaginas? No, no mucho, no mucho, porque yo la calidad la asocio también con la capacidad y el callo de jugar este tipo de partidos. Y en el Real Madrid, cuando hagamos ese once, vamos a ver la cantidad de futbolistas que tienen ese callo Champions, que marca una diferencia enorme. Eso yo lo asocio a las condiciones individuales para comparar a un equipo y otro. Para mí el Real Madrid no es favorito contra el Bayern Múnich, es recontra super archirrequete mil favorito contra el Bayern Múnich. La realidad de los dos equipos los pone en dimensiones diferentes. No, no estoy tranquilo. Yo después de lo que vi de este Real Madrid, que ha perdido dos partidos a lo largo del calendario futbolístico, los dos contra el mismo equipo y en el mismo estadio, me queda claro que tiene unos circuitos acá que ningún otro equipo tiene. Real Madrid está programado para ganar y está programado para ganar contra equipos que algunos expertos como Mauricio Imai podrían identificar fortalezas que pueda hacer ver mal este Real Madrid. Yo creo que hasta en el choque de estilos, el Madrid sale favorecido. El Bayern Múnich, que tiene por ejemplo, tiene más dinámica que el Manchester City. Es un equipo con más explosión y más dinámica que el City, pero que también va a querer tener la pelota, jugar en el medio campo del Real Madrid, pero se expone mucho más atrás. Es más débil en su línea baja y por lo tanto, si el Real Madrid fue capaz de pegar cuando tuvo que pegar contra el City, no tengo duda que va a encontrar también el timing, los momentos para pegar contra el Bayern Múnich. Hay algunas dudas, por cierto, en ese once del Bayern Múnich, Chupamecano está entre algodones, parece que Kim Min-Jae jugaría a la central, hay dudas para Leroy Sané, está de baja de élite, en fin, hay cositas para el partido. A ver, si tuviéramos que partir de un poco de estas dos, o de estas dos sentencias que han hecho los dos, de estos dos argumentos sobre el Real Madrid, y te preguntara, o les preguntara a los dos, Imaí, ¿por qué está el Real Madrid en semifinales? ¿Por qué Ancelotti hoy le dice a los periodistas, que un poco le tira, por cierto, a los periodistas, diciendo, ustedes no creían que yo iba a estar sentado hoy en esta rueda de prensa en semifinales? El Madrid va a jugar las semifinales de Champions, por A, talento, B, suerte, C, jerarquía, D, actitud. Un poquito de todas. Sí, pero ¿cuál? Solo puede circular una. Un poquito de todas, y creo que lo discutí aquel día con Mauricio Pedroso. Porque hoy hablaron de todo eso, de hecho Ancelotti habla un poco en la conferencia, y luego Valverde dijo, por cierto, yo soy uno de esos, no me considero periodista, pero yo soy uno de esos que creía que Carlo Ancelotti hoy no iba a estar en la conferencia de prensa, porque yo no veía al Madrid en esta instancia. ¿Cómo que no te consideras periodista? ¿Qué eres? No, 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 periodista no. ¿Qué eres? Te vamos a venir a descubrir ahora, eres periodista no. Pero, a ver, yo lo discutí ese día con Mauricio Pedrosa, que entró muy eufórico a Cronombe, y entró otra vez el Real Madrid y ya es campeón, y felicitó a José Ramón, hizo todo un escándalo. Pero, para mí, gran parte del por qué está el Real Madrid en esta instancia contra el Bayern Múnich, es por la opción B. Por la opción B. Ya ni te acuerdas cuál era la opción. No, era talento. Suerte. No, suerte dije D, ¿no? No, B. No. Bueno, vamos a salvar, si quieres. Calidad, actitud, jerarquía o suerte, ahí están. Bueno, sí, pero tú dices suerte en el perro. Una cosa que usted ha ido. Tú pones más suerte. A ver, yo creo que sí. Hoy Valverde dijo en conferencia de prensa, es muy significativa la declaración de Fede Valverde, dijo, tenemos que aprovechar la suerte del campeón. Sí. Eso dice el uruguayo en conferencia de prensa. Bueno, Ricky, como juega el Real Madrid ese capítulo de vuelta ante el City, más allá de que me digan el ADN y la jerarquía, la experiencia, lo cómodo que se siente en esta competencia, la Champions es el patio del Real Madrid. Todo esto, todo esto sí, tienen toda la razón. Pero también corrieron con mucha suerte. Que tiene que ver con el callo que ha hablado Pedro. O sea, jerarquía entra ahí en el callo que tanto destacó Pedro. Sí, a ver, yo, a ver, es que el tema de la suerte es indescifrable, indescriptible, no lo vamos, es más, es imposible si tuviéramos que, porque la pregunta de Ricardo Pucho, no voy a venir a decir a Ricardo Pucho como hace su trabajo, ¿verdad? Es fabuloso. Pero el tema de la suerte está muy claro en el partido de Madrid contra el City. Yo, en vez de elegir, en vez de elegir, a ver, a ver, pero espérame, 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 en vez de elegir nada más una opción. No, 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 no. Estás dando más vueltas que perro para orinar. Yo te doy a ti todo el reconocimiento que mereces, todo el reconocimiento que mereces. Pero vamos a hacer, vamos a ponerle porcentaje si quieres, en vez de quedarnos nada más con una de las opciones, porque eso creo que a lo mejor describe con más precisión cómo nos sentimos sobre este Real Madrid. Yo sí creo que la suerte influye y todos los campeones tienen suerte. El City, cuando elimina al Real Madrid, en el partido de ida tuvo suerte de haberse ido con ese empate. Si no, a lo mejor la vuelta no lo hubiera jugado con la soltura con la que lo hizo. El Real Madrid ahora tal vez contó con la suerte de que el Manchester City no llegaba en su mejor momento, lejos del momento de hace un año cuando lo eliminó. Pero yo sí creo que es injusto, por no decir que hasta irresponsable, el descargar todos los triunfos de este Real Madrid, los éxitos de este Real Madrid en la suerte. Nadie ha hecho eso. Porque este es un equipo que está lleno de jugadores de talento. Bueno, a ver, pero ahí va. Es un equipo que está lleno de jugadores de talento. Lleno, ¿eh? Díganme una zona de la cancha donde el Real Madrid no tenga talento. No, no existe. Hasta el arquero suplente salió bueno para atajar penales, ¿no? Es la jerarquía, no hay otro equipo en el mundo. No existe, ¿eh? No existe otro equipo del mundo que tenga la jerarquía que tiene este Real Madrid. Correcto. ¿Suerte? Claro que también tuvo algo de suerte. ¿Y tuvo alguno? ¿Cuál era la otra opción de la 27 que presentaste? Actitud. Por favor. O sea, sí, vamos a descubrir hoy la actitud del Real Madrid. No, no, pero tiene que ver. Entonces, dentro de todas esas cosas que pide Ricardo Puig para formar el equipo perfecto, el Real Madrid, y cierro con esto, ¿eh? El Real Madrid es mejor que el Bayern en todas. Tiene más talento, más actitud, más jerarquía y a veces hasta más suerte. Ya, ya vamos a callar porque ya me voy a regañar entonces. No, no, no. Actitud tiene que ver con el compromiso porque mucha gente habló de ese partido, sobre todo en la vuelta en Manchester, de cómo el Real Madrid, cómo le haces para que estrellas del fútbol mundial estén dispuestos a jugar el partido que jugó el Real Madrid en Manchester. Y ahí tiene que ver esa actitud, ese compromiso de lo que Carlo Ancelotti ha dicho, ¿no? Poner el talento al servicio del club y no individualmente. Y eso es compromiso. Es decir, decirle a Vinicius, vas a jugar más defendiendo que atacando. O a Rodrigo o a quien sea. Eso es compromiso. Y ahí, pues... Esa es virtud del técnico. Esa es virtud del técnico. Sí, por supuesto. Que hoy se la sacó un poco y dijo Ancelotti, no, 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 el partido lo juegan siempre los futbolistas. Yo poco tengo que hacer. Sí, ellos son los que ejecutan en la cancha, pero el que se los transmite en el previo es, por supuesto, Carlo Ancelotti. Y es la figura del entrenador. Yo por eso siempre creo que en la responsabilidad final, en un porcentaje muy alto, ya sea para ganar o para perder, está involucrado el entrenador en el trámite de un partido. ¿Qué es más sorprendente a estas alturas y pensando en el partido de mañana? Bueno, la adaptación de Harry Kane, 42 goles en 42 partidos disputados en todas las competencias con el Bayern Múnich, es una cifra de locura, aunque algunos podrán decir, pues es Harry Kane y de eso estábamos convencidos que iba a lograr. Que Harry Kane se adaptara a Alemania como se adaptó o que el Madrid haya defendido esta temporada como ha defendido, habiendo perdido a Courtois, a Militao y a Álava buena parte de la temporada. No, lo que pasa es que lo de Harry Kane era, o sea, lo esperabas. Pero en esos, en ese promedio, en esos niveles. Sí, sí lo esperabas como uno de los, por algo, por algo nos la pasamos platicando de Harry Kane y del Bayern Múnich a lo largo de muchas semanas previo al arranque o durante muchos días previo al arranque de la temporada. Yo creo que eso lo esperabas. Lo otro no es que no lo hayas esperado, pero no era tan natural. A mí sí me termina por sorprender la forma en cómo trabaja este Real Madrid con Carlo Ancelotti en defensa. ¿Es Harry Kane la esperanza única para que el Bayern Múnich saque esta eliminatoria? Mau, ¿qué tiene que hacer el equipo de Thomas Tuchel? Porque todo parece muy inclinado a los blancos. Sí, no, yo sí creo que pasa por Harry Kane y las oportunidades que tenga de frente al arco convertirlas. El Real Madrid de pronto te puede dar esas oportunidades, sobre todo con un equipo contra el Bayern en el que ya analizaremos más adelante, si quieren, cuál, cuál, once, dependiendo de las ausencias que vaya a tener. Si juegan Sané, Coma por los costados, Musiala atrás de Harry Kane, si sigue jugando con su línea adecuada, sobre todo con los laterales con los que a veces ha tenido que intercambiar, es decir, creo que indiscutiblemente la certeza del Bayern Múnich es su centro delantero. Los demás han sido piezas intercambiables a lo largo de la temporada, todos, desde el arquero por lesión, la línea de centrales, los laterales, todos. Entonces, si la única constante es Harry Kane, una versión que no sea el 100% de Harry Kane, le quita cualquier esperanza al Bayern Múnich de eliminar al Real Madrid. Bueno, seguimos hablando de este clásico europeo, mañana la edición 27 de un partido de Copa de Europa entre el Bayern Múnich y el Real Madrid. Gracias. 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 Gracias.